...una noche muy rata, el aniversario de la Milonga La Ideal en Miami, Florida. Vino gente de Sarasota como Z Dancers, por ahí la vi bailando. Milonga La Ideal, Miami, noviembre 14. Venía a bailar y estuvo muy bonito porque la gente ya como que perdió el miedo y volvió a bailar también. Una noche... Creo que pasamos un buen momento todos los que participamos de la Milonga. Muchas felicitaciones a Mariano y a Lidia y a todos los que participaron en la organización. Los dejo con el video. Gracias. Gracias. Salomé y Maximiliano brindando un gran espectáculo. Los dejo con el museo. Gracias. Gracias. Two Great Dancers, Pride of Chile, Maximo and Paloma. Ahí vemos a Roberto. Me llama mucho la atención su estilo de baile y por lo que he escuchado. Ese estilo está desapareciendo. Es uno de los estilos originales de tango. Me llama mucho la atención verlo bailar. Tiene un buen bien y ver ese extraño. El tipo, el estilo que usa. Y ahí no tenemos los patrimonios de nuestro tango.